La Guardia Suiza Pontificia, uno de los ejércitos más pequeños y antiguos del mundo, decidió saludar la Navidad con un curioso video, que conduce por zonas poco conocidas del cuartel y los lugares de trabajo de esos soldados papales. El video es una especie de detrás de escena sobre la vida diaria del cuerpo compuesto por apenas unos 110 miembros, todos rigurosamente suizos, católicos y con otras características especiales. El mismo muestra diversos espacios de trabajo de los guardias, entre otros la cocina, la sala de juegos, el comedor, la sastrería, la oficina de vigilancia con cámaras de video, así como los puntos de control en los diversos ingresos a la Santa Sede. Se trata del primero de una serie de clips que la Guardia Suiza Pontificia publicará a lo largo del año 2019 en el ámbito de una campaña de publicidad realizada por el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.